¿Cómo habla Pepe Mujica, expresidente de Uruguay? Y vamos con esta parte número 2 del análisis a sus discursos. En este caso vamos a realzar su humildad. Pero no sólo su humildad, sino la humildad que emplea en el lenguaje. Y lo vas a ver en este clip que te voy a poner a continuación. Otros presidentes lo que hacen es enaltecer su figura, ponerse como semidioses. Sin embargo, no es el caso de Pepe Mujica, que a lo largo de todo su discurso va a mantener una posición muy humilde, quitándose las flores de su reinado, por así decirlo, y simplemente siendo una persona normal y corriente con la que la audiencia se puede identificar. Fíjate en cómo lo hacen. El único mérito que tengo es ser un poco vasco, terco, duro, seguidor. No tengo vocación de héroe.